chalón la fe activa el poder de dios soy el padre camilo cardoso sacerdote experto en exorcismo y oración de liberación guía espiritual quiero invitarte simplemente para que puedas crecer te puedo ayudar para que pases al siguiente nivel de tu destino grandes milagros de fe suceden para ti para los que creemos y le creemos a jesús quiero que realicemos estas oraciones de liberación de torcismo y sanación con mucha fe creyendo que todo es posible que hay un milagro para ti que la última palabra la tiene jesús gracias hecho está hecho está hecho está hecho está en el nombre de jesús señor yo confío en ti oración megapoderosa hecho está hecho está hecho está en el nombre de jesús por la sangre de jesús yo lo creo en fe por la misericordia divina hecho está hecho está vamos a vencer el miedo en el nombre de jesús quiero que ahora por favor enciendas una velita blanca para que arda durante toda la sesión de oración si no tienes blanca de cualquier color pero enciendes habilita porque dios es fiel y la fe activa el poder de dios vas a responder si renuncio renuncias al miedo si renuncio renuncias a la falta de confianza en ti mismo si renuncio renuncias a la falta de confianza en dios si renuncio renuncias a los bloqueos espirituales emocionales si renuncio a las heridas emocionales de la infancia renuncias como son el miedo como son los espíritus de abuso como son los espíritus de abandono si renuncio vamos a creerle al señor oración megapoderosa oración señor yo confío en ti oración poderosa señor mío tú estás siempre dispuesto a perdonarme porque eres justo y eres misericordioso y debo imitarte siempre en mis acciones para ello me pides una conversión sincera una conversión profunda de tu amor que significa dejar atrás todo lo que me ata al pecado y caminar recto por tus senderos de justicia sólo puedo poner mi confianza en ti ya que sólo tú me puedes ayudar a desprenderme de los bienes terrenales que son pasajeros van y vienen pero tú te quedas siempre conmigo porque tú eres eterno tú me quieres feliz señor amado mío y aunque pareciese que es una experiencia realmente frustrante tú quieres para mí la libertad estás dispuesto a darme un propósito nuevo creando amar con desprendimiento dame la voluntad para poder dominar mis pasiones mis anhelos superficiales que nada ni nadie ni ninguna cosa fuera de ti logre dominar y encerrar mi corazón en el egoísmo señor tú me has llamado vivir en la alegría en la fidelidad en la felicidad en el gozo en la paz aún en medio de las pruebas en medio de tantas dificultades luchas y problemas envíame señor tu espíritu divino tu espíritu santo para no dejar amargarme la vida y afligir o entristecer por nada de lo que pueda sucederme en esta vida pasajera confío en que tú me acompañas te ruego que inunde mi vida con tu espíritu poderoso quiero sentir tu presencia que fortalece mi alma y me prepara cada día cada reto ahora quiero que te persignes tres veces porque la cruz tiene poder uno dos tres lo creemos en fe en el nombre de jesús hecho está hecho está hecho está en el nombre de jesús tú quieres señor que seas feliz también lo deseo en mi corazón quiero entregarte todas las situaciones que estoy atravesando las angustias que llevo lo que no me roba lo que me roba la paz quiero entregarme a cosas que son verdaderas y no seguirme aferrando a realidades que me apartan de tu amor quiero aprender a disfrutar con todo lo que me has ofrecido en la vida vivir cada momento con alegría con intensidad sin apegos ayúdame a cambiar mis llantos encarcajadas mis amarguras y dificultades en alegrías y oportunidades confío en tu promesa gracias señor quiero también que me des la confianza en dios para vencer el miedo el dolor sanar las heridas y avanzar con fe y esperanza lo creo en el nombre del señor bendito seas alabara charabara alabanza yo lo creo en fe por la misericordia de vida gracias señor señor si quieres aumentar la confianza en ti que crezca en mí ayúdame tú eres mi roca mi fuerza mi esperanza pongo en ti toda mi confianza tú nunca me has abandonado tú nunca me has perdido señor has estado conmigo en medio de la dificultad nunca me he sentido solo en medio de la debilidad sé que nunca me decepcionarás porque mi vida hasta ahora ha sido un testimonio de tu grandeza moldéame señor a tu imagen manténme cerca de ti muéstrame cómo mantenerme firme ante las pruebas y aumentar mi fe a través de ellas mantén mi confianza en ti señor para que nunca vacile sin importar las batallas que frente a lo grande en los problemas sé que no estaré solo que tú eres mi fuerza mi fuerza y mi fidelidad me viene de ti confío en ti en ti señor amén hecho está hecho está hecho está hecho está en el nombre de jesús dios te salve maría llena eres de gracias señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ahora te voy a dar algunas afirmaciones de fe para que se integren en tu adn tus moléculas tus células tus órganos para tu mayor y más alto bien solo me vas a responder que sí en voz alta por favor en voz alta que sabe lo que significa y lo que es que tú eres tú eres un hijo de dios una hija de dios sí que por tus venas corre sangre real porque dios es rey sí que te sientes perdonado por jesús reconciliado por todas las faltas que has cometido te sientes reconciliado perdonado contigo mismo sin juzgarte sin juzgar a nadie y estás preparado para caminar en fe sí que te sientes amado por jesús que eres una persona próspera y abundante talentosa bendecida que las bendiciones te persiguen y te rastrean donde quieras que tú vayas sí que tus órganos son bendecidos tus músculos todos tus nueve sistemas del cuerpo tus ojos tu lengua tu boca todo todo está bendecido y la gente siente esa presencia divina de dios en ti ese poder de dios transmites confianza y seguridad sí creador del universo yo pido yo solicito yo ordeno que cada afirmación de fe se integre en tu adn para tu mayor y más alto bien yo lo creo en fe ahora yo creo que está hecho hecho está hecho está hecho está en el nombre de jesús por la sangre de jesús la fe activa el poder de dios vas a escuchar esta canción esta oración durante 21 días seguidos por favor para que el milagro obre y vas a compartirla con la gente que te rodea para darles esta oportunidad si atraviesas una situación de depresión ansiedad carga opresión todo lo que es vejación todo lo que es sufrimiento vamos entonces mi querido hermano vamos a a contactarnos para la oración o la terapia de la sangre de jesús si también quieres realizar todo lo que tiene que ver con las misas gregorianas que son 30 misas que se celebran seguidas por vivos y difuntos contáctanos porque tenemos un equipo de sacerdotes en varios países de españa ecuador tenemos colombia méxico de eeuu reino unido que nos ayudan a celebrar estas eucaristías entonces contáctanos porque te podemos avanzar al siguiente nivel no estás sola solo te podemos ayudar te quiero muchísimo un abrazo de luz para ti chalo recuerda que puedes contactar con el padre camilo cardoso al email camilosacerdote arroba gmail.com si deseas recibir la terapia de la sangre de jesús para sanar y liberar emociones negativas si deseas ser próspero y abundante si tienes depresión y ansiedad y no mejoras el padre camilo te puede ayudar con terapia si tu vida no tiene un propósito si buscas un milagro si buscas ser feliz si te sientes triste si estás pasando problemas en tu matrimonio si estás enfermo si has sufrido ataque por parte de brujos hechiceros magos negros y has visto tu salud y economía afectada el padre camilo te puede ayudar para que avances al siguiente nivel de tu vida y de tu destino recuerda que el padre camilo distribuye a nivel mundial el manto sagrado de la virgen de guadalupe que es utilizado en procesos de sanación y liberación te podemos enviar la espada de fuego de san miguel arcángel para que la utilices en tu casa o negocio para protección contra el demonio contra hechicería y contra los envidiosos también distribuimos la cruz de san benito patrono de los exorcistas elaborada en madera de olivo y traída desde la ciudad de jerusalén y por último tenemos el medallón gigante de san benito hecho en italia y que se usa para protección contra demonios de ruina enfermedad envidias y maleficios el email del padre camilo es camilosacerdote arroba gmail punto com también puedes comprar libros del padre en internet en amazon de tu país recuerda que la fe activa el poder de dios porque todo es posible si crees grandes milagros y posibilidades están llegando a tu vida en el nombre de jesús por las llagas de jesús gracias hecho está hecho está hecho está amén